Yo inicio este sábado el plan de acción para contrarrestar la captura de especies marinas en Veda que ejecuta el Servicio Nacional de Protección Ambiental, el CEMPA, en distintas provincias costeras del país. La iniciativa tiene como finalidad supervisar y controlar la comercialización de las especies en Veda. Los operativos coordinados por el director general del CEMPA se llevaron a cabo en pescaderías, playas y negocios. Entre las especies que han sido inspeccionadas e incautadas por estar prohibida su pesca están el pez loro, el mero, langostas, cartílagos de tiburón, bocayate, cojinúa, barracudas y cangrejos, entre otras.